¡Aplausos! Y que te ofrecio mil cosas Te digo cosas hermosas Y unas rosas de mando Yo te voy a detener Y yo te encuentro entre los dos Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te hacía feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti pedí Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti pedí Verás que la felicidad No se compra con dinero Con lo que a ti pedí Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Y este buen trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te hacía feliz dirías adiós Serás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Con lo que a ti pedí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Suya y fe está comparada con lo que así te di Pero es que la felicidad no se compra con él A lo alejo, amor sincero, de vivir en soledad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!